Y esa iluminada que se llama Francia Márquez, atención porque es que si nosotros tenemos a Velarra y Montero, Colombia tiene a Francia Márquez, una señora que, bueno, cada cierto tiempo sus dos neuronas chocan y dice alguna palabra que tiene que ver con la realidad, pero el resto del tiempo lo que habla es un auténtico insulto a la inteligencia. Escuchen la siguiente noticia. ¿Qué hace la fundación de George Soros que financió el viaje de Francia Márquez a África? Open Society fue fundada por el filántropo George Soros con su hijo, Alexander Soros. Y además estos se reunieron en Uásito con Gustavo Petro y el embajador de los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. El pasado 24 de mayo, Francia Márquez entregó un informe sobre los logros de su viaje a Sudáfrica, Kenia y Etiopía. La vicepresidente presentó los acuerdos alcanzados y dio detalles del financiamiento de la gira a la que asistieron unas 22 personas, entre empresarios, artistas y líderes afro. Desde la Casa de Nariño, Francia Márquez se refirió al financiamiento de la gira y especialmente a la participación de la fundación de George Soros. En palabra de la vicepresidente, facilitó las condiciones artistas, líderes sociales para su desplazamiento. Atención amigos, que es que claro, cuando llega este hombre ya con ese mensaje que ya es un poco insultante para la inteligencia, pues siempre está este tipo que siempre está detrás de personajes siniestros. ¿Por qué? Porque eres el líder siniestro a nivel mundial. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybor, que esta noche estás en Argentina. Cuéntanos qué haces allí. Así es, estamos en Argentina. Vinimos a participar en una serie de conferencias de restablecimiento y discusión sobre los daños que hace el socialismo del siglo XXI. Estos modelos autoritarios que acaban con los sistemas y vamos a poner como ejemplo no solamente el caso venezolano, sino también lo que está alrededor de Venezuela. Vamos a hacer discusiones con jóvenes que están buscando una alternativa diferente a la que se presenta en este tipo de políticas, que si bien enarmola una serie de acciones de carácter social que justifica en alguna medida el apoyo, también engaña a la gente. Y bueno, ahí tenemos muchos casos que podemos poner en la palestra, pero el de Venezuela, tal vez el de Colombia que está entrando en un proceso en el que se diferencia de otros porque hay unas instituciones que todavía están fuertes, pero un personaje como este es digno de entender y de no subestimar, porque ese creo que es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de frenar este modelo autoritario, que la gente no sabe, no lo entiende y se deja seducir por las palabras, aunque en el caso de Petro no son muy coherentes que se diga ni en el caso de Maduro tampoco. Pero Meibor, lo que vemos es que al final detrás de estos títeres está siempre la mano que mece la cuna y en este caso es George Soros. Hablaba Francia Márquez con ese lenguaje que casi es poco entendible porque habla para personas con un nivel cultural bajo, no, bajísimo, para justificar su viaje a África. Decía, es que claro, tenemos que tener relación con África porque nunca Colombia ha tenido relación con África y al final lo que sale de ese viaje no es que se tenga más o menos relación con África, sino que lo que pretende la señora África, perdón, Francia Márquez, es seguir el guión marcado por George Soros sobre esa agenda globalista y esa agenda 2030. Cuéntanos exactamente qué hay detrás de ese viaje. Mira, esto es importante destacarlo porque en el caso de Colombia las organizaciones vinculadas a George Soros y a las de la ONU que representan la impulsión de esta agenda 2030 son de larga data y no es la primera vez que en la presidencia hay personas que están directamente vinculadas con el señor George Soros. Solo que con el caso de Petro y de la señora Francia Márquez es como si hubiesen llegado ya al control de la institución como tal. Aquí en Colombia podemos, de hecho lo hemos visto en varias oportunidades, lo hemos trabajado con personajes que están muy claros en lo que está ocurriendo y es que George Soros pobló todas las instituciones. Se hizo un programa en favor de la justicia y ellos le agregaron la palabra social que embarca a una buena parte de los abogados que buscan cumplir funciones públicas como fiscales y allí los atrapan a cambio de pagos de estudios, de viajes, etc. Y luego está todo el tema de los políticos que también son financiados en buena medida por esta mano poderosa de Soros. Y luego también tenemos el sistema de jueces y el sistema de universidades donde la penetración ha sido muy importante. La señora Francia Márquez particularmente es una especie de criatura de George Soros, criatura de todo este modelo que se quiere imponer y ella nunca lo ha ocultado. Lo importante en este caso es que dentro de su fascinación por el tema de la Agenda 2030 y de la ideología de George Soros, ella lo dice porque se siente satisfecha y se siente muy feliz de formar parte de ese grupo que ella considera una élite justa. Sin embargo, vale la pena destacar que los que aplican la ley en Colombia y las instituciones no han tomado ninguna medida para evitar que esto se produzca. Estuvimos conversando, por ejemplo, Jesús, con uno de los más altos representantes del sistema de justicia que nos comentaba que el asunto es novísimo porque ella presenta el financiamiento de Soros a la vicepresidencia de la República que en este caso serían dádivas para manipular y para tener una agenda que está ampliando el tema de la colonización, de los esclavos abusados, etc. sin que exista una reglamentación para penalizarla. Es decir, en Colombia no se abrió una investigación porque George Soros, a través de la organización ONG, pagó parte de un viaje de la vicepresidencia. Eso en cualquier otro país donde hubiesen instituciones fuertes sería un escándalo, pero en el caso de Colombia no va a haber ningún tipo de castigo, por tanto esto es impune. Y cuando hay impunidad se empuja aún más, así que no nos debería extrañar que en el caso de Gustavo Petro también George Soros empezaría a pagar los viajes. Esto es un escándalo. Y hay otro aspecto importante que vale la pena destacar y es que en el caso de las organizaciones de George Soros están empujando a que Gustavo Petro tome ese programa ambicioso que él presentó pero que busca transformar el sistema económico colombiano que está basado esencialmente en energía fósil porque Ecopetrol, que es la empresa petrolera colombiana, ocupa un lugar muy importante en las ganancias que se generan para financiar el presupuesto público. George Soros no está de acuerdo con las energías fósiles desde el punto de vista narrativo. Él quiere lanzarlo todo a la parte de políticas que tienen que ver con energía verde. En el caso de Colombia eso no puede ser porque el presupuesto está ajustado a las energías fósiles. Y es muy difícil proceder con una transformación de un lado a otro. Uno, porque no hay fondos. Dos, porque definitivamente Colombia no está preparada para esto. Y tres, porque son unos pocos los que se van a beneficiar de este gran negocio así como está ocurriendo en muchos otros países incluyendo los mismos Estados Unidos. Así es que te podría decir en síntesis que el tema de la señora Francia es un tema que nos revela la enorme influencia que tienen todas estas organizaciones vinculadas a George Soros a la toma del poder y las decisiones públicas. Y esto es muy grave. Y tristemente no pasa solamente en Colombia, pasa también en Ecuador y en muchos otros países de la región, donde ellos han sembrado y en estos momentos cosechado todo el nivel de influencia que han pagado con dinero proveniente todavía. Nadie sabe de dónde, pero hay muchas personas que dicen que los fondos que se están invirtiendo para transformar a los países y convertirlos en lo que George Soros quiere no puede ser de carácter legítimo. Pues Maibor, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y como siempre reciben un gran abrazo. Un placer siempre y un gran saludo a toda la audiencia y al equipo.